El medio ambiente es uno de los problemas más grandes que tiene que enfrentar el mundo. Los océanos están llenos de basura y frente a este problema surgen soluciones verdaderamente innovadoras. Adidas, en colaboración con Pearly for the Ocean, diseñó unas innovadoras zapatillas a partir de los plásticos recogidos del mar. Pearly for the Oceans es una organización que crea conciencia sobre el estado de los océanos y colabora en proyectos que puedan ayudar a protegerlos y conservarlos. Las zapatillas están hechas enteramente de lana y filamentos obtenidos y reciclados con desechos del océano y redes ilegales para pesca en aguas profundas. Son las primeras zapatillas hechas al 100% con material reciclado del mar. Las sneakers que se imprimieron en 3D son por ahora un prototipo. Con la colaboración de Pearly se ha logrado diseñar un producto reciclado sin perder el estilo de la marca. La creación de estas zapatillas coincide con la cumbre mundial contra el cambio climático que este año se llevó a cabo en París. Este nuevo diseño quiere recordar que el plástico que lanzamos al mar no es biodegradable, sino que permanece bastante tiempo en el océano. Las bolsas de plástico tardan hasta 20 años en descomponerse, mientras que una botella tarda hasta 450 años.